Así es, muchas gracias compañeros en estudios ubicada desde el Hospital San Felipe, noticias positivas, noticias muy agradables. Me acompaña Grace Medina, ella es del Comité Pro Ayuda del Hospital San Felipe y es que al menos 100 pacientes este día están recibiendo una atención particular, pero que sea ella quien nos comente de qué se trata y cuál es la finalidad. Muy buenos días, gracias a todos y le agradecemos aquí a los presidentes que hoy hemos hecho una alianza con ellos, donde queremos darle la satisfacción a los pacientes que están internos aquí en el Hospital San Felipe, para que ellos tengan una autoestima súper alta a pesar de sus enfermedades y los padecimientos de cada uno de ellos. Ellos se van a sentir felices de estar aquí hoy poniéndose, como dicen, guapos. Hoy son los hombres que están guapos porque siempre hemos tenido una actividad para lo que son las mujeres, que le hicimos un evento que se llama Mujer Bonita. Hoy son los hombres que están dándose su elegancia y van a estar todos muy guapos el día de hoy. Esta es una acción sumamente importante, pues levantar la autoestima de una persona es recargarle y llenarle de vida. También nos acompaña Miguel García, el gerente comercial de President's Barbershop, que son los que están haciendo prácticamente aquí el arte, el instrumento para poderle dar un nuevo realce, un mejor estado de ánimo a estas personas. ¿Cómo es que nace esta iniciativa, Miguel? Buenos días, Alejandra. Mucho gusto. Pues la iniciativa nace simplemente con querer dar un poco de lo que nosotros tenemos y pensamos que venir al hospital a darles un poquito de alegría, consentir a los pacientes, que como te digo es difícil estar en una sala enfermo, estar en una sala encerrado y pues quisimos venir a dar esa pequeña alegría porque nos hemos dado cuenta que con poco ganamos mucho y renovar esos ánimos de los pacientes, como decía la licenciada Grace, porque uno con un corte de cabello, créeme que se siente diferente, se siente renovado, se siente con energías positivas y para enfrentar cualquier cosa, ¿verdad? No estamos diciendo que con esto los pacientes van a mejorar, pero su estado de ánimo sí. Y regalarles eso, darles un poquito de lo que es los presidentes y que vivan la experiencia de lo que nosotros somos, canalizarlo hacia ellos es muy importante para nosotros. ¿Cuál es la invitación para los demás sectores que de repente no han considerado hacer este tipo de acciones importantes que cambien vidas? No, invitarlos a que compartan de las bendiciones que Dios nos da porque todo es bendición y para nosotros es una gran bendición venir a poder y cortarles el cabello a los pacientes, poder arreglar sus barbas. Invito pues al comercio en general, a las industrias, a los empresarios, que den un poquito de lo que tienen, de lo que les da y creo que se van a sentir muy bien ellos y se van a sentir muy bien los que van a recibir la ayuda. Muchas gracias, gerente comercial de President Berber Shop. Y para poder concluir con el contacto, yo quiero dialogar con las personas que están recibiendo esta atención, este apoyo y buenos días, ¿su nombre? Jason. Jason necesitaba un corte urgente. Sí. ¿Lo has estado disfrutando mucho? Sí, está genial. ¿Hace cuánto no se cortaba el cabello? Un mes. Bastante tiempo, saludo Jason y que disfrute su corte. Compañeros, estas son las actividades que se realizan al interior del Hospital San Felipe. Regresamos con ustedes a los estudios en cámaras de Cristian Herrera.